La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Estás bien? ¿Estás estudiando, verdad? Bueno, pues tú quédate ahí, ¿eh? ¡Cero! ¡Voy, voy! No me coques, cabrón, eres un inútil, una desgraciada, una desgraciada toda la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!